...diseño con bambú, las instalaciones inmersivas e interactivas y la escenografía. Bajo su proyecto personal, Chesco Lab, ha explorado nuevas fronteras del arte visual, lo que le ha permitido participar en festivales internacionales en países como México, Costa Rica, Panamá y Grecia. Un fuerte aplauso para Chesco. Hola, hola. Buenas tardes, soy Francisco Sandoval. Me conocen como Chesco y les voy a hablar un poco de videomapping y VJN. Les voy a contar cómo llegué a todo esto, quién soy y qué hago, ¿verdad? ¿De qué les voy a hablar? Un poco de qué es videomapping y VJN. Me puse a investigar un poco la historia de la proyección, que ni siquiera la sabía bien antes de esta presentación. Así que espero que la diga bien. Un poco de mi trabajo, otros proyectos que me han influenciado o inspirado. Y pues, ¿qué se necesita para hacer esto, verdad? ¿Qué es el videomapping? Es básicamente adaptar o diagramar imágenes o videos a diferentes partes de una composición. Pues algo así se mira como lo hacemos en la computadora. Podemos seleccionar como por áreas donde queremos poner cada parte. Y, por ejemplo, aquí ven un escenario. Aquí es como ya se ve en la computadora y le estamos mandando la información a cada pantalla. En este caso, supera una pantalla LED. Así es como se mira nuestro output en la computadora, donde estamos diagramando todos los elementos que vamos a poner en nuestra composición. Proyección mapping, que es un término que es muy parecido al videomapping, pero este es un poco más específico a proyección, donde agarramos una imagen y se la proyectamos encima a un modelo 3D o algún objeto. Y con esto creamos ilusiones de volúmenes, de sombras, etc. Este es un ejemplo de projection mapping. Es una escultura en Croacia, en un festival que me gusta, que se llama Modem. Y pues, sí, con varios proyectores agarran todos los ángulos de la escultura y pueden animarla y transformarla en lo que quieran. Vigying es lo que, como yo llegué al videomapping, que es mezclar básicamente videos en vivo y adaptarlos a las estructuras y darle vida a lo que tenemos enfrente. Esto es un ejemplo de un software que uso, se llama Resolume. Y pues, es un deck donde podemos meter efectos, mezclar diferentes layers. Y pues, sí, ahí es donde creo mis composiciones. Esas son unas fotos mías, ahí haciendo mi trabajo. Yo normalmente hago esto en fiestas y festivales. Y pues, se me están abriendo un montón de puertas por esto, porque sí, les gusta mi trabajo a la gente. Y también he podido como innovar en la parte de diseñar las estructuras y no solo como proyectarlas, que va mucho de la mano. Yo estudié diseño industrial, entonces, tengo como ese proceso de diseño, de conocer materiales y procesos y cómo transformarlos, ¿verdad? Esto es un ejemplo de algún escenario que hice. Y bueno, ahora entramos un poco a la historia de la proyección y todo empieza en nuestros ojos, donde se proyecta luz y crea imágenes en la cornea. Y en la historia, pues, vemos que las sombras es la primera proyección que probablemente los humanos tuvieron y donde pudieron empezar probablemente a jugar con la proyección. Después, en el siglo IV a.C., empieza este término de cámara oscura, que se dan cuenta que abriendo un oído en un cajón oscuro, se proyecta la imagen de afuera al revés. Entonces, ahí se empiezan a dar cuenta de todo esto. En el siglo II, entre el siglo II a.C. y II d.C., aparece la cultura de las sombras chinas, que son como escenas teatrales con figuras que cuentan historias o una narrativa. Ahora, igual con las sombras, después Isaac Newton empieza a plantearse que la luz está contenida de todos los colores, que la luz son todos los colores juntos y que si la podemos separar, podemos separar todos los colores y luego él lo prueba refractando la luz, ¿verdad? Ahí están sus dibujitos de cómo él lo planteaba. Después, él, Atanasius Kircher, que es el primero que empieza a hablar sobre proyecciones, sobre imágenes proyectadas en sus libros. Entonces, él es como bien místico y habla sobre el sol, la luna, las sombras y él empieza a mencionar sobre un posible aparato donde se pueden proyectar imágenes, pero no lo desarrolla. Entonces, después viene este Christian Huygens de Holanda, y era un inventor, él desarrolló telescopios, él inventó el reloj de péndulo, que fue el reloj más, más accurate, pero bueno, fue el reloj más preciso por 300 años, pues sí, era una persona bastante inteligente, y él crea el primer proyector, por así decirlo, que se llamaba la linterna mágica. Con este aparato lo que hacía era proyectar imágenes de un vidrio pintado con diferentes pinturas y proyectaban imágenes estáticas usando, en vez de lámpara, usaban una fuente de luz como de fuego, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver, es como una candelita con su salida de humo, y la luz proyecta las imágenes que le meten en un disco aquí, ¿verdad? Era algo así, así se veían, entonces estos son los disquitos que pintaban y se los ponían, y con la luz ya podían proyectar la imagen. Se empezó a usar como recurso didáctico en sesiones de hipnosis, luego Leonhard Euler, de Suiza, inventó el episcopio, que esto permitía ya poder agrandar y hacer más chiquita la imagen, y como darle ya ciertos efectos a las imágenes, ¿verdad? Después, en el siglo XVIII, Etienne Gaspard Robert, con el episcopio y con la linterna mágica, empieza a hacer obras que se llaman Fantasmagoria, que es como una obra teatral donde tienen el público y él con proyecciones aparecía como diferentes elementos de terror, fantasmas, incluso hasta así monjas y cosas un poco, sí, como de miedo, y lo que hacía era, él estaba atrás de una pantalla proyectando y él iba narrando y haciendo como sonidos, y pues creaba esta ilusión a la gente, ¿verdad? Después empiezan ya a desarrollar como estos carruseles donde ya se pueden poner varias diapositivas y ya se puede como empezar a contar más una historia y no solo una imagen fija. Esto fue también como un prototipo donde se proyectó, es como una proyección 360, donde la gente está como en medio y hacían simular como que era un globo aerostático, proyectando en todo alrededor. Después ya empiezan a desarrollar este tipo de aparatos, pero que ya podían reproducir varias imágenes, entonces ya se miraban como animado todo. Entonces, ah, sí, voy a regresar. Ah, perdón. Entonces ellos vienen y le ofrecen a Thomas Edison este como su proyector, y Thomas Edison lo desarrolla así a gran escala, y ya saca los primeros proyectores grandes como para hacer cine, ¿verdad? que se llamaba el VitaScope. Y con el tiempo él como tenía como esta alianza con ellos, y después ya crea su propio proyector y ya se zafa de ellos, ¿verdad? Entonces así es como empezaba como el cine. Este fue el segundo proyector de Thomas Edison. Él, no me acuerdo qué hizo, ah, sí. Él empieza con las animaciones, hacer frame by frame, y poder hacer que juntando varios frames ya se empiecen a ver así imágenes en movimiento. Entonces crean el sopraxiscopio, que es como un carrusel donde están varias imágenes en diferente posición, y cuando uno le da vueltas y lo mira desde una ranura, parece como si estuviera animado. Esta es una de las primeras animaciones. Después Henry Morton es uno de los que empieza ya a hacer shows así más grandes, con proyecciones ya como para 2.000 personas. Luego los hermanos Lumière, que son de los pioneros en el cine. Ellos son, este es en realidad el primer afiche de alguna obra cinematográfica que fue de ellos. Y luego ya en tiempos más recientes, pues Disney es el que empieza a innovar con todo esto de las proyecciones, con su casa del terror, con todos estos fantasmas que nos aparecen, que proyectan sobre telas o sobre estatuas. Este es uno de sus primeros mappings, que eran como cinco estatuas y estaban animadas y hablaban e interactuaban entre ellas. Luego estos ya empiezan como ciertas obras con proyección, que esto era como un cuarto todo en blanco y le proyectaba imágenes a color y ya con movimiento y con gente. Entonces era como una obra bastante innovadora para su entonces. Y luego esto, supongo que ya algunos conocieron que eran los carruseles estos donde ya se podían poner varios slides y eran más accesibles. Y bueno, a donde estamos ahora ya, que ya son los proyectores tales y como los conocemos y ya lo vieron anoche cómo funcionan. Bueno, entre las aplicaciones del videomapping, arte y entretenimiento, puede servir para espectáculos y conciertos, que es como yo me desarrollé, proyecciones en edificios, como vieron en estos últimos dos días, teatro y danza, para publicidad y marketing, para lanzar marcas, para branding, para lanzar productos, eventos corporativos, vitrinas y displays de productos, para educación y museos, exhibiciones interactivas, exhibiciones interactivas, lecciones o talleres, arquitectura y diseño, por ejemplo, estos son, es un lugar, son cuartos donde uno puede meter los planos de su casa y ver en tamaño real cómo se mira, cómo se ubicaría, cómo se diagramaría, como maquetas, como estas que hice aquí, son scans, que hicimos de las fachadas, que el proceso un poquito, para antes de seguir, de lo que hicimos en este festival, es primero, escanear las fachadas, en 3D, todos los lugares, donde hicimos los mappings, con esto se sacan plantillas, y las plantillas, y los 3D, se les envían a todos los artistas, para poder, trabajar todos parejo, y que todo cuando lo pongan, quede casado igual, ¿verdad? Entonces yo hice estas impresiones 3D, y les hice proyecciones ayer, no sé si algunos las lograron ver, pero, sí es otro ejemplo, de otra aplicación, porque se podría usar, no solo así como lo hicimos ahorita, sino se podría usar, más funcionalmente, como para proyectos arquitectónicos, decoración de interiores, como para previsualizar, cómo se miraría un espacio, con ciertas cosas, que quieren agregarle, eventos, bodas y celebraciones, que se ha vuelto bastante popular en bodas, la verdad, el mapping, fiestas y festivales, juegos y realidad aumentada, esto, esto me encantaría, ir a jugar algún día, pero son como go-karts, como de Mario Kart, y uno puede disparar, y todo, y sale ahí de su go-kart, y todo es como súper interactivo, y vale este, que es como de escalar, y se van encendiendo, así como puntos, y uno tiene que tocarlos, y se vuelve como más dinámico, algunos ejemplos de mi trabajo, por ejemplo, esto fue un escenario, que me tocó hacer, y así es como empiezo, como a diagramar, como quiero que se vea la composición, luego ahí es como empiezo, a armar las piezas, por ejemplo, esta la corté, toda en láser, las piezas, primero la diseñé, en SketchUp, en 3D, luego la separé, todo en plano, la corté en láser, las uní, y bueno, ya tenía mi máscara, y con ese mismo modelo 3D, puedo venir, y meterle sombras, animarla, tengo exactamente, tal y como quedó, este es otro ejemplo, de otro escenario, la verdad es que se mira medio feo, así de día, pero ya con las proyecciones, uno no lo puede volver, en lo que uno quiera, ¿verdad? este es otro escenario que hicimos, aquí en Guatemala, en Atitlán, a ver, y no lo puede volver. Gracias. ¡Gracias! Bueno, en este anterior, para explicarles un poquito, el concepto era que era como un ojo, y atrás del DJ se ponía otra manta con otro proyector para poder tener imágenes atrás también y no crear sombra, entonces teníamos como al DJ adentro de los visuales, ¿verdad? Esa era la idea. Este es otro escenario que me tocó hacer en Año Nuevo en México, es una cabeza de Kukulcán, también el DJ va adentro, yo realmente he aprendido mucho de esto porque me encanta ir a festivales de Scytrance, que es donde más se ha desarrollado esta arte en cuanto a festivales y fiestas, digamos, y porque crean así escenarios re bonitos y realmente invierten en poder tener una buena experiencia para el espectador, ¿verdad? ¡Gracias! 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 y bueno así es como se mira más o menos mi trabajo en otro escenario también ahí y 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 cerca de mi casa entonces ahí andamos siempre probando de mapearla y hacerle nuevas cosas y así se veía y así se veía con un mapping en en video esto es algo que experimenté con grabar me llevaron mi compost y junté todas las lombrices y las puse juntas y las grabé y luego se las puse a los domos y se pueden hacer intervenciones de otros artistas también entonces también hacer colaboraciones es súper chilaro en esto va a esto es un mural de un artista y como otro mi amigo lo intervenimos y 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 se están cruzando tienen el audio de la otra hay dos audios mezclados probablemente deje dos videos juntos o algo y y bueno muy importante eso fue en grecia la la música era en costa rica esto lo vi en hungría es en una en un museo específicamente para video mapping y es un cuarto entero inmersivo donde está conectado el suelo con las paredes y 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 este es ya otro este es uno de mis artistas favoritos también y y tuve el agrado de conocerlo el año pasado que nos tocó hacer visuales en el mismo festival Interpolation y poder hacer más largo un video para Mapping, uso Touch Designer, Resolume, Wire, Sinestesia, MadMapper, todos estos uno los puede conectar y tenerlos controlando al mismo tiempo y que uno reaccione con el otro y este lo puedo regresar aquí y este ya se lo tiro al proyector y todo se puede conectar. Para 3D uso Blender y SketchUp, estos son otros que la verdad es que yo no uso todavía, bueno 3D Max fue mi primero con el que aprendí 3D aunque ya no mucho se usa, hay mucha gente que aún lo usa. Y pues estos son para tiempo real, para Mapping, para VFX, 3D, Procreate para ilustrar, pero se puede animar ahí frame by frame y queda bien bonito. Sistemas operativos, también depende que escojan, algunos softwares le hacen a ese sistema operativo o no. Hardware y equipo, pues se necesitan computadoras, se puede una computadora intermedia hacer ya cosas, pero obviamente siempre van a tener límites, entonces claro que dentro de mejor la computadora más van a poder hacer con ella. Otro tipo de display, pues hay como LEDs, transparentes, pantallas holográficas, creo que la metí en donde no era esa diapositiva, pero bueno. Para proyectar hay diferentes tipos y gamas de proyectores, ¿verdad? Los que usamos aquí ya son proyectores grandes en el festival, yo uso proyectores medianos y pues ya depende, se puede hacer mapping con cualquier proyector en realidad. Si tienen un proyector en su casa y quieren experimentar, con cualquier proyector se puede hacer algo, ¿verdad? Solo es de ponerse a experimentar, instalar algunos softwares, muchos de los softwares los pueden usar gratis sin tener que pagar, obviamente si tienen ciertos límites y marcas de agua. Hay que poner atención en esto, porque mucha gente dice, ah, si mi proyector es de mil lumens o dos mil lumens, pero no son lumens reales, sino los que son, hay que tomar en cuenta son los ANSI lumens, que es como una unidad de medida real para medir lumens, porque hay muchas marcas de proyectores que les van a vender proyectores que dicen tantos lumens, pero no se mira, pues, ah, entonces no es real. Ahí tienen un ejemplo de la diferencia. Otro tipo de pantallas, como lo que preguntabas, cortina de agua, cortina de humo, tipos de cables, cómo conectarnos, HDMI, DisplayPort LAN. Esto es cómo nos conectamos varios proyectores a la misma computadora, también hay diferentes formas de hacerlo. Cómo controlar los visuales en tiempo real y cómo jugar con ellos, pues, usamos controladores MIDI, o se pueden usar solo el mouse o teclado, o controles como de videojuegos, se pueden conectar también y controlar con eso. Se puede usar Kinect para que reconozca nuestra forma o dimensiones y que podamos jugar con el reconocimiento que nos da esto. Igual que con el Leap Motion, también hicieron una obra en el MUNAG que usaron un Leap Motion y uno puede como mover la mano y hay un cubo que se mueve como si uno lo estuviera moviendo físicamente. Pueden controlar, conectarse incluso teléfonos. Yo puedo conectar mi teléfono a mi computadora y desde ahí puedo hacer visuales incluso con unas aplicaciones, tablets. Cómo conectar softwares entre ellos, pues, tenemos para Windows Pout, para tirar entre software señal en Max iPhone y entre ellos para conectarnos, pues, tenemos en DI. Y para calcular si sus proyectores van a servirles para lo que quieren hacer o si necesitan otro lente o qué tanta distancia tienen que ponerlos o cuánto se va a abrir la pantalla, pueden usar esta página que es muy útil. meten ahí su modelo de proyector, meten qué lentes tienen y todo y ahí les dan esa información. Y ya, muchas gracias. Genial, Chesco. Vamos a ver, tengo más preguntas que tiempo siempre y son preguntas muy lindas y muchas. Creo que justo al final empezaban a conectar mucho con lo que estabas diciendo. O sea, Chesco nos acaba de hacer una masterclass hasta técnica, ¿verdad? De qué tipo de proyectos usar y los lumens. Sí, entonces, voy a saltarme unas cuantas de estas porque yo creo que lo cubriste súper bien. Mencionarles, ¿verdad? La impresión 3D que mencionaba, que la hizo el pequeño de las fachadas. Están aquí, al lado de Antonio, ¿verdad? Estas dos mesitas para que en el Coffee Break las vengan a ver hermoso. Y claro, ahorita tenemos mucha luz, pero ayer en Santa Clara, ¿verdad? Había un mini proyector proyectando en la mini fachada y era una cosa como muy linda. Entonces, para que lo aprovechen también. Y conectando con esa pregunta, tú mencionaste que los escaneaste, pero ¿qué significa escanear una fachada? ¿Qué es? ¿Es un dron? ¿Cómo se escanea? Pues hay diferentes formas de escanear. Existen escáneres o existe la fotogrametría que funciona con fotos, como hicimos estos. Tú lo hiciste con fotos. Ajá. Entonces, uno puede venir y tomar fotos de toda la fachada y después en diferentes softwares uno puede unir todas las fotos y crear un modelo 3D, limpiarlo y, bueno, sí, es un proceso hasta llegar a esto, pues, pero... O sea, no es como que... Es que claro, uno que no sabe no es como que... Y escanea, o sea... Y tienes que ir como buscando posiciones de cada uno para que entienda la fotografía, la tridimensionalidad del objeto. Sí, exacto. Hay fallos, hay bugs, hay cosas que de repente aparecen que no hay. Sí. ¿Cómo quitaste las palomas para que no fueran parte del 3D? Es que siempre están. Un par de cuetes. Ok. Menciono muy rápido Sergio Méndez. Fue muy lindo que conectemos con Marí. Sergio, esto no es pregunta para Chesco, pero aprovecho porque creo que quedó esa pregunta de por qué el Francia, la cuna, y dice, Francia es la cuna del teatro, del circo, del cine, de las tecnologías inmersivas, y esto es una evolución de todo esto, las artes y la música. Los franceses son los maestros de la narrativa y el historietario. Gracias, franceses. Sí. Quería ponerlo porque me encantó. Y voy ahora con otra pregunta. ¿Te imaginabas hoy estar enfrente de todos mostrando este arte tan majestuoso? ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Desde que empecé a experimentar con proyección y así como nueve años. Hace diez años, Chesco de hace diez años. Ponte para atrás. Y estás viendo lo que estás haciendo. Fui a cambiar un equipo de sonido por mi primer proyector. Ya dije, va, pues no necesito, no quiero volverme DJ ni nada, mejor me consigo mi proyector y ahí empecé a experimentar con eso. Y lo que estás haciendo ahora con la complejidad, ¿lo visualizabas? ¿Tú tenías artistas que decías, quiero llegar a esto, o fue como en el proceso una experimentación, una evolución y un descubrimiento? Sí, ambas. Y también he viajado un montón y he podido ver un montón de otros proyectos, de exposiciones, conocer artistas que me han influenciado y enseñado también. Entonces, sí. Sí, va, la siguiente. ¿Cómo fue esa conexión y esa evolución del mundo físico de donde vienes, que es el diseño industrial, a este mundo digital, ¿verdad? Del arte y de todo lo que estás enseñando. ¿Qué ventajas encuentras, verdad, de esa primera formación académica que tuviste para luego pasar ahora a lo que estás haciendo? Pues sí, ha sido muy útil el hecho de poder pensar cómo o sobre qué quiero proyectar y cómo armarlo, ¿verdad? Por ejemplo, pongo de ejemplo ahorita el barrilete que hice, el barrilete que está en el MUNAG. Yo siempre quería mapear un barrilete y estaba en mi cabeza, pero era como como, son enormes, se mueven. Entonces dije, bueno, lo tengo que hacer un poco más pequeño, tengo que rediseñar la estructura porque normalmente usan cañas de bambú, entonces te queda como así en el frente y entonces queda como con panza. O sea, no es flat como les digo. No es flat, ajá. Y no es tan fácil de armar o viajar con él, no se puede exponer en otros países, eso era lo difícil. Te hiciste una reingeniería de un barrilete tradicional para que funcionara para tus necesidades técnicas. Exactamente. Entonces eso me sirvió un montón. Pude diseñar esto en CAD, en la estructura. Amén.